Hola mis señoras bonitas, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a hablar cómo vestir cómoda y elegante a partir de los 50, 60 y más. Si eres de las que les gusta traer la blusa por fuera, quédate que esto te va a gustar. Mira, si te gusta estar desfajada por el motivo que sea, que estás en tus días y te sientes inflamada, que no te gusta traer la blusa fajada, pues puedes buscar blusas que resalten la cintura. Puedes usar playeras, puedes usar blusas con botones o camisas con botones. Entonces, aquí lo importante, si te gusta traer la blusa por fuera, es que sea monocromático, para que esto alargue, que alargue la figura. Si eres bajita como yo, esto lo aplico yo cuando estoy en mis días y miren, y se ve bonito porque es un look monocromático. Y miren, aprovechando que ahorita están mucho en tendencia y aparte también son clásicos, son básicos, para este look me voy a poner unos moccasines. A esta edad estamos buscando la comodidad. Yo últimamente estoy comprando más este tipo de zapatos porque son más cómodos. Si voy a salir a hacer mandados, compras o cualquier cosa, siempre agarro moccasines, tengo de varios colores, que son colores básicos, para poder traerlos en el día a día. Y ya con esto pues se mira bien. Pero si todavía le quieres dar un plus a este outfit porque te gusta verte sofisticada, pues entonces podemos poner la tercera prenda. Miren, esta sería con la tercera prenda y yo hasta aquí todavía me sigo sintiendo cómoda. Y también pues me gusta mucho como se ve, siento que se ve bonito. Miren, ¿qué les parece? Igual también lo puedes usar con un blazer. Ahorita les muestro como se ve. Miren, y así se ve con blazer. Igual también si quisieras usar el puro blazer, también puedes hacerlo y te sigues sintiendo cómoda. Igual si fuera una blusa más larga, para sentirte más cómoda, sigue estando bien. Pero siempre y cuando sea monocromático. Si es negro, todo negro. Si es beige, todo beige. Si es este, el color que sea, pero esta parte o la base, que es blusa y pantalón, blusa y falda. O si es un vestido también del mismo color y arriba ponerle un blazer, se sigue viendo bien. El blazer sería la tercera prenda, pues para darle más sofisticación. Me encanta, pero vamos a decirlo así, ¿no? Pues a mí la verdad no me gustan mucho los moccasines. Ok. Entonces, me pondría estos zapatos con un pequeño tacón. Es un tacón cuadrado que te hace sentir pues más cómoda. Entonces, cambiaría yo. Y sigue, y sigo estando dentro de lo cómodo. Mira. Este, este tacón sigue siendo cómodo. Que si te vas a ir a una cenita, una comidita, así pues irías bien. Y se ve bonito, me encanta. ¿Qué tal te parece? Aquí lo importante es la base, como te digo. Ya con tu bolsita. A mí la bolsa, me gusta traerla normalmente en el brazo o en la mano. Pero si quieres ir, si vas a ir de compras, sí te recomiendo que te lleves una para traerla en el hombro y que no te canse. Pero pues, esta sería otra idea para sentirte cómoda. Este mismo efecto lo podremos lograr con blazers largos. Esto también estiliza y también si son de tu talla, pues van a ser más cómodos para ti. Miren, aquí está otra idea. Lo mismo. Como esta, esta es una playera. Y aquí es redondo. Lo que uso es un collar largo. Para hacer una línea, formar una línea que me dé más largura. Miren, y es cómodo, traigo mis mocasines negros. Y la verdad, súper súper cómoda. Y está bonita la bolsita. ¿A ustedes qué les parece? A mí me encanta. Aquí lo importante es andar cómodas. Esa es la finalidad. Si vas de compras, si vas a mandado, si vas... Y está perfecto. ¿Qué les parece? Miren. O sea, así o más cómodo. Miren. Cubre todo mi vientre. Y sigue siendo... Como es monocromático, no me acorta la figura. ¿Qué tal? Miren, que no te gusta la mezclilla. Perfecto. Miren, un blazer. Súper cómoda. Mis mocasines. Y así. Y pues sí, tienes que dejarlo abierto, pues, para que siga la línea. Y se siga viendo estilizado. ¿Qué tal les parece? Miren, también lo podríamos usar así. Una blusa súper larga. Y alargamos con pantalón negro y botas negras. Es cómodo y es moderno porque ahorita se está usando mucho el animal print. La finalidad es estar cómoda sin perder el estilo. ¿Qué tal te parece? ¿Te gusta? Miren, esta es otra idea. Si eres amante de los tenis, si ya perteneces al team o al grupo de mujeres que les encanta andar en tenis, pues, miren. Este va con tenis. Me tapa el vientre. ¿Qué tal? Y va súper cómodo. Esto es súper, súper cómodo. Si también eres de las que les encanta andar todo el tiempo con pantalón de mezclilla, este es un mezclilla stretch, que ustedes saben, son súper, súper cómodos. ¿Qué tal les parece? Miren. Y así, pues, es otra manera de llevar la camisa por fuera. Ok, pero si tú dices, pues, sí me gusta que mi vientre no se me note, pero si quiero enmarcar la cintura, pues, esta es otra opción. También es un look monocromático y se ve muy bonito. Y sobre todo es cómodo. Ya si tú no quieres usar las sandalias, pues, te pones unos tenis. ¿Qué tal te parece? Mira, esta es otra idea de ocultar nuestro vientre con un blazer y enmarcamos la cintura. Esto se ve trendy, se ve bonito. ¿Qué tal te parece a ti? ¿Y qué tal esta combinación de este vestido de animal print con su trench verde? Se ve padrísimo. Miren, también aquí hay otros ejemplos. Esta señora que está vestida totalmente de negro y con algunos vivos en blanco. Se ve muy elegante, muy bien vestida y, pues, muy cómoda sobre todo. Y esta otra con la base de color negro y la bufanda en camel. Miren, y aquí tenemos otras ideas. Esta señora de beige, totalmente monocromática. Se ve elegante, muy bien vestida. Y esta otra con su base color en negro y ese hermoso abrigo de animal print que le da un super plus a su outfit. Es hasta aquí este video, mis señoras bonitas. Espero que les haya gustado, que les sirva como inspiración para que no se compliquen a la hora de decir si sí o si no con la blusa larga. Mis señoras bonitas, si no se han suscrito al canal, les pido de favor que se suscriban, que le den like al video, que lo compartan para que esta comunidad crezca, para que sigamos inspirando a más y más mujeres como nosotras para cada vez vestirse mejor. También activen la campanita de todas las notificaciones para que YouTube les avise cuando aquí hay un video nuevo. Y ya saben, mis mejores deseos para ustedes y su familia. Adiós.